Estamos en la mecha de la mar y estamos preparados para correr en triatlón por equipos. Y es la segunda prueba para ir directos a Jaguar. ¿En qué va a consistir? Dios sabe lo que va a consistir. Se supone que van a ser 40 minutos nadando, sin flotador, quizás sean más. Y, en fin, vamos a disfrutarlo. Bueno, ha sido un poco durillo, muy mala mar, las bollas desorientaban y algunas medusas ha costado. ¡Gracias! ¡Gracias! El recorrido era que te crees que puedes ir a un ritmo jorudo y luego empiezas las tachuelillas y dices, hostia, esto no es lo que yo pensaba. Y aprendes a respirar y todo. Yo pensaba que sabía, pero no, he aprendido hoy. Ha ido mejor de lo que creía. Ana ha salido muy bien del agua, después de ir yo con la bicicleta, había unos repechones difíciles, pero bueno, muy bien, mejor de lo que creía. Y Pablo, muy bien también, hemos llegado bastante bien, mejor de lo que pensaba. El equipo ha empezado bien, la natación muy dura, porque he visto que había mucho viento, mucho oleaje, pero bueno, hemos hecho un buen relevo rápido, la bici David muy bien, muy rápido, y yo he salido un poco flojito, porque hacía mucho sol. ¡Gracias!